Televisora del Sur amplía sus plataformas con TV Sur Digital para que los usuarios puedan interactuar con nosotros y sentirnos cada vez más cerca de todas esas personas que nos siguen desde hace más de 15 años. Es un sitio web, es un producto nuevo de TV Sur Pérez Celedón que nace con el fin de acercarnos más a nuestros usuarios y que de esta manera no solamente nos vean por televisión sino también poder interactuar con ellos por medio de nuestras diferentes plataformas. Ser parte del mundo de TV Sur Digital es muy sencillo. A www.tvsur.co.cr también cada vez que hacemos una publicación la reposteamos o colocamos el link del sitio web en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram y en Twitter. Este nuevo miembro de TV Sur Pérez Celedón llega para cumplir una serie de retos que amerita la época en la que nos encontramos. Bueno, busca refrescar, busca quitar ese estrés diario que la mayoría tenemos al ingresar tal vez a algunas plataformas digitales y ver solamente noticias negativas o sucesos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca refrescar en cuestión de noticias, ¿verdad? Que la gente pueda ver buenas noticias, que tengamos la acción del día, la buena acción del día, ¿verdad? Donde también aplaudamos la buena voluntad y la solidaridad de la gente. ¿Y qué se puede encontrar en TV Sur Digital? Tenemos desde consejos de maquillaje, de salud, también queremos interactuar con el pueblo y hacerlos partícipes, tenemos una sección que se llama la voz del pueblo, que ahí las personas pueden denunciar, porque no solamente son noticias positivas y positivas, sino también buscamos ayudar a las personas y darles alguna solución en alguna situación específica que tengan en su comunidad. Esta herramienta se convierte en pionera dentro de nuestra zona. Y somos el primer medio de televisión que tiene un producto de esta categoría y de esta calidad en lo que es nuestra región. TV Sur Digital tiene disponible el número telefónico 83252114 para que usted también sea parte de nuestras fuentes de información, una plataforma a la que usted solo tiene que ingresar en www.tvsur.co.cr.